Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Gran devoto de la Eucaristía, murió en Cardona después de recibir el Sagrado Biáctico el año 1240. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con esperanza, con esperanza, de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores faltos de la misericordia y del amor de Dios. Pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto Hermanos, Yo no pude hablarles a ustedes como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice, Yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta, ni el que riega, valen algo, sino Dios, que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado, porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra, modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre. Le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los increpaba y no los dejaba hablar. Porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo. Para que no se alejara de ellos. Pero Jesús les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios. Porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es un resumen maravilloso que encontramos aquí en el Evangelio de San Lucas. Añamoñe por una mojina, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4, versículo 38 al 44 recién. Un Jesús que se encuentra en la sinagoga, en la reunión. Esto es importante. Y luego Jesús que se dirige ahora, después de la oración, después de la reflexión, hacia la casa, hacia los hermanos, hacia la humanidad. Y va a la casa de Simón Pedro. Y justamente dice que la suegra de Simón tenía fiebre y le piden que hiciera algo por ella. Primer elemento, entonces, el hecho de nuestra enfermedad, algo que nos ata, algo que no nos deja, entonces, caminar, estar en acción, estar en servicio de los demás. Y se le pide a Jesús. Y Jesús se pone a disposición, inclinándose sobre ella. Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. La acción de Jesús. Un Jesús que expulsa el mal. Y un Jesús, sobre todo, que cura, antes que nada, nuestras dolencias. Enseguida dice, que está muy unida, ¿verdad? Esta partecita que va después de que es sanada. Ella se levantó y se puso a servirlos. Desde aquí podemos pensar pastoralmente, en un sentido teológico, queridos amigos, que para ponernos al servicio de los demás, lo primero que el Señor nos hace es curarnos, limpiarnos, sanarnos, expulsar nuestras fiebres, expulsar nuestras dolencias. Y eso, entonces, la fiebre, ¿verdad? Estamos con fiebre. El Señor necesita curarnos, debe curarnos. Porque solamente así, entonces, vamos a levantarnos y ponernos al servicio de la comunidad y de los demás. La ñandéa canacureíno, ñandé, catóste, yata, de acuerdo a lo que nosotros queremos. De acuerdo a lo que nosotros buscamos. Es una forma muy interesante, ¿verdad? Como el evangelista nos está contando y nos está narrando que para ponernos al servicio de los demás, necesitamos que el Señor cubre antes que nada nuestras enfermedades. Un segundo elemento, al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados a diversas dolencias, se los llevaron y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Esta es la reacción también de la gente. Ciertamente, que hay una reacción positiva. El hombre cuando se siente curado, el hombre cuando se siente en esa paz y en esa serenidad, acá te tengo, allí va, y allá posea y pona a mí. Y eso es lo que produce la presencia del Señor, de un Señor sanador que nos cuida, que nos limpia. De muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero él los increpaba y no los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías. Este es el famoso secreto mesiánico, Marcos lo habla de otra manera, pero aquí también. Anique Peña dice, Es decir, que el Señor lo que pide, queridos hermanos, de esa enfermedad, sea una sanación interior, sea una verdadera conversión. Pero como una cuestión mágica. Sin embargo, la sanación y la presencia del Señor significa un compromiso también para nosotros. Compromiso de una vida, de tomar la cruz y seguir al Señor cada día y construir el reino de Dios. Y por último dice, Cuando amanece salió Jesús y se fue a un lugar desierto a rezar. Entonces, yo también debo ir a otras ciudades porque el reino de Dios debe ser anunciado y debe ser construido. Yo estoy para todos. Queridos hermanos, esta tiene que ser la acción y el accionar de todo cristiano. Muchos dones y cualidades para sanar, curar, ofrecer y con ello también construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos. Señor, santificanos. Señor, santificanos. Por nuestra iglesia, para que siempre pregone con alegría el evangelio y de muchos frutos, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosos y laicos, para que se pongan al servicio del reino y del testimonio de la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestra familia, para que fomenten la fraternidad y conviertan el hogar en santuario de vida, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a servir a nuestra comunidad y a los necesitados, oremos al Señor. Señor, santificanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Amén. 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 Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te pedimos Dios nuestro que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora Y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por eso Unidos a los ángeles te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo, santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el Espíritu Santo Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo a acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos su amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Bordero de Dios Bordero de Dios Bordero de Dios Que limpias del mar Que este mundo Señor Bordero de Dios 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 Danos Bordero de Dios Bordero de Dios Bordero de Dios Bordero de Dios Pasa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo Mi corazón Por esa paz que me llena de alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oración Saciados con el pan Uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia De nuestra madre La virgencita Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.